El boxeador mexicano Rogelio Romero, terminó su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, luego de caer en los cuartos de final del peso semicompleto, ante el cubano Arlene López por decisión unánime. Desde el primer round, el representante del pugilismo azteca lució muy cauteloso, no soltó combinaciones y el caribeño lo dominó manteniendo la distancia. Para el segundo episodio la situación no cambió mucho, Arlene López encontró el rostro de Romero con un par de combinaciones, y logró confundirlo intercambiando la guardia zurda con la diestra. Ya en el último round, Rogelio soltó las manos y fue cuando más golpes logró conectar sobre el cubano, pero ninguno de ellos de poder, mientras que López seguía encontrando muy fácil al mexicano para marcarle la distancia, llevarse el combate y el pase a semifinales.